Capítulo 10 Ruptura con Azcárraga Volumen 2 Yo era considerada líder de opinión y ese año abría lecciones. Mis canciones, aparte de ser éxitos comerciales, eran irreverentes, rebeldes, irónicas. En muchos casos tocaba temas sociales, existenciales y políticos, críticas corrosivas en lenguaje a veces infantil, pero mordaz. Incitaba la igualdad de la mujer y criticaba la apatía del rico ante la miseria. Hablaba sin pelos en la lengua de todo tema tabú sobre el que me interrogaban. Incluso había manifestado mi deseo de algún día llegar a ser la presidenta de México. Un deseo real y sincero que causó revuelo y controversia. Los candidatos a la presidencia preparaban sus campañas y fui invitada a colaborar en la de los partidos del PRD, del PT y del PRI. No estaba segura de querer hacer proselitismo político en esos momentos, pero acepté conversar con los organizadores de las distintas campañas, aprender un poco y quién sabe, tal vez si me identificaba con las propuestas de alguno de ellos, lo apoyaría. Hablé con Porfirio Muñoz Ledo y con un equipo de jóvenes que se encargaban de atender a la juventud del PRD. También con los asesores de Cecilia Soto y con el director de campaña de Luis Donaldo Colosio. Sabía, como todo México en aquellos años, que el candidato del PRI sería el próximo presidente de México. Pero no sentía ninguna inclinación por ninguno de los partidos, y sí una cierta antipatía hacia el PRI. El Partido de Acción Nacional, PAN, no me invitó. Era un partido reaccionario al que critiqué ferozmente cuando pretendieron prohibir las minifaldas en Guadalajara. Un día recibí una llamada. Era Luis Donaldo Colosio. Fue una conversación corta, pero cálida. Hola Gloria, ¿cómo está usted? Bien, señor candidato. ¿A qué le debo el honor de su llamada? Mire Gloria, como usted sabe, soy candidato a la presidencia de México, y quiero hacer cosas buenas por nuestro país. Usted apenas sabe de mí, pero yo conozco su trayectoria, su forma de pensar y cómo la quiere la gente. Nuestro país necesita un líder que oriente a los jóvenes para despertar esa gran fuerza que representa la juventud mexicana. ¿Y tú, Gloria, tienes ese poder de comunicación? ¿Ese carisma? Ay, gracias, señor. Favor que usted me hace, pero creo que no es para tanto. Solo quiero hablar con usted y mostrarle mis propuestas para mejorar el país. Si le convencen, podría ayudar en mucho a la gente que usted dice querer tanto. Yo también quiero romper con reglas y esquemas, para bien. Pues mil gracias, señor, cuando usted diga. ¿Qué día no tiene compromisos? El día que usted diga. Si tengo algún compromiso, lo cancelo. Mire, yo voy a andar en campaña esta semana. Voy a estar en Tijuana. ¿Pero qué tal si regresando nos vemos? Claro que sí, señor. Entonces, creo que será por ahí de lunes o martes de la próxima semana. El domingo le confirmarán a qué hora y dónde. Claro que sí, jefe. Le dije en broma. Me estaba cayendo bien. Se me hizo súper buena onda. Sencillo, humilde. Raro en un político. Él rió porque le dije jefe. ¿A poco parezco mandón? Dijo. Mira que ser candidato a presidente de un país y decir que yo apenas estaba conociéndolo, pero él sí me conocía. Gloria. No porque yo lo creyera, pero se me hizo un comentario noble. Si no era real, por lo menos era inteligente. Ay, no, señor, para nada. Estoy bromeando. Bueno, hasta pronto, Gloria. Gracias, señor candidato. Que le vaya muy bien en Tijuana. Oiga, Gloria. Sí, dígame. Me gusta mucho su nuevo disco. Ay, sí. ¿A poco ya lo oyó? Claro que sí. A ver, ¿cómo se llama? Más turbada que nunca. Y mi canción preferida es A La Madre. Dejó escapar una sonrisa franca y yo también reí. A mis hijos también les gustas, pero ese disco solo lo podrán oír cuando crezcan. Ay, ¿cómo será, señor? Si no digo nada malo. No, no más muchas verdades. Bueno, Gloria, cuídese y nos vemos. Salúdeme a su familia, a sus niños y a su esposa. Claro que sí, Gloria. Hasta pronto. Adiós. Apagué el celular. Iba por carretera de México a Cuernavaca y el atardecer era hermoso. Sergio manejaba mi Lincoln negro, me sonrió y me dijo que era muy confianzuda. ¿Por qué lo dices? Pues cómo le hablaste al futuro presidente. Pero si le hablé con pinzas. Ay, Gloria, no te das cuenta, pero tienes una gran estrella. Corres con suerte y le caes bien a la gente. Fijé mi vista en el camino, en las estrellas que empezaban a aparecer. Tenía ganas de llegar a la casa de Cuernavaca, a la casa de Sergio. Empezaba a sentirme ahí en un hogar, con las muchachas que cada vez eran más parte de mi vida. Tenía ganas de hablar con ellas, de jugar, de poner música, platicar trivialidades y contarles que al futuro presidente de México le gusta la canción a la madre. Iba riéndome de mis pensamientos. Pero México tiene de hermoso lo que tiene de pinche. Tres días después, Colosio fue asesinado. No lo conocí, pero al igual que miles de personas, lloré al saber de su muerte. De la brutalidad con que le arrancaron la vida. Lo que más me dolía era recordar su voz al mencionar a sus hijos. En esa voz había orgullo, amor, cariño. No quise ir al velorio. No quería ser uno de esos que van a exhibirse. Considero esos actos algo íntimo, privado. Aunque cuando se trata de personajes reconocidos se vuelven actos públicos. Lo entiendo y como pueblo yo habría acudido. Pero como artista y personaje público preferí no ir. Preferí llorar sin exhibicionismo. No podía dejar de pensar que en México siempre es lo mismo. Todo lo bueno lo descuajaringan. Ay, pero bueno. En esos días, Sergio terminó de pagar a Lynn lo que pedía. No nos reponíamos de esa sangría cuando el contador, llamado Benjamín, que se había quedado con las acciones de la empresa que me representaba y con la cual tenía yo el contrato con Televisa, hizo de las suyas. Sergio, para proteger ese dinero y la empresa de la ambición de su exmujer, la había confiado al contador. Permitiendo que apareciera como accionista mayoritario. Pero el señor abusó de la confianza depositada. Y cuando Sergio le pidió que pusiera las acciones a nombre del verdadero dueño, se negó a hacerlo. Después de arduas negociaciones, Sergio tuvo que pagar 600 mil dólares para que el contador devolviera lo que no es suyo. Al mismo tiempo, Sergio descubrió que quienes se encargaban de vender las fechas de mis presentaciones eran unos tramposos. Los empresarios, cobraban más de lo pactado, pedían más boletos de avión y otras cosas. Los empresarios eran robados y el robo era enorme. Sergio ya no quiso trabajar con ellos. Nunca supe cómo fue exactamente lo del fraude. Pero en una ocasión que me contrataron otras personas en Estados Unidos para un show, ellos ya no fueron intermediarios. Y con todo el descaro del mundo, prepararon una demanda para interponerla en Estados Unidos por incumplimiento de contrato. Nosotros no podíamos probar los robos de ellos, pero era obvio que actuaron en combinación con Lucía. Sergio prefirió llegar a un acuerdo que pagar abogados e ir a juicio. Ellos también cobraron varios cientos de miles de dólares. Lógico que a esas alturas nuestra economía estaba resentida, pues además había que pagar millones de pesos en impuestos. Nosotros seguíamos trabajando mucho. Grabamos mi cuarto disco y pese a todo, nos divertimos al hacerlo. Con canciones como A la madre, Chica embarazada, La papa sin catsup, nuevamente rompía esquemas. Y con canciones como El recuento de los daños y Un día más de vida, se consolidaba mi carrera de cantante y compositora. Durante la grabación de este disco, Sergio dirigía también producciones y grabaciones de otros artistas. Entre ellos un grupo llamado Kinder, en el cual estaban Mari Morín y su novio Armando Arcos. Mari Morín es la compositora de Pelo Suelto y A la Madre, entre otras canciones. Y yo sentía por ella simpatía y gran respeto en lo artístico. Además había sido mi corista y la consideraba una chica talentosa. Sergio me invitó a verlos antes de que hicieran una audición con una disquera, pero me advirtió. Sé que te cae bien Mari Morín, pero te suplico que no te dejes llevar por esa simpatía. Van a audicionar contigo como ensayo general. Te pido que los critiques con dureza. No les digas sus cualidades, solo sus defectos. Yo sabía que Wendy había presentado casting con ellos para integrarse al grupo, pero no lo aceptaron. El grupo lo formaban dos hombres y una mujer. Presentaron su audición en un estudio de grabación en Los Ángeles. Adopté una actitud súper seria, aunque la verdad mucho de lo que hacían me gustaba y me parecían distintos a todos los grupos de México. Pero al terminar la audición hice lo que Sergio me pidió. Solo señalé errores y me dolió en el corazón no decir lo que me había gustado. Se hallaban exhaustos, sudorosos, azorados ante mis críticas, pero yo estaba convencida de que sería positivo para ellos y pensé que alguna vez podría decirles cuánto me gustaban. No imaginé que habían tomado mis críticas como cosa personal y un día se vengarían. Llegué a México con mi nuevo disco. Otro éxito con vetos y censura. El título del disco, Más turbada que nunca, dejó más que turbados a los puritanos y tuvo gran repercusión en Centroamérica y Sudamérica. Aún no pasaba un año desde los robos y extorsiones y no habíamos logrado recuperar lo perdido. Cuando fui llamada por el tigre, don Emilio Azcárraga, quería discutir conmigo detalles de mi primera telenovela, porque yo me mostraba renuente a las escenas de besos en la boca. Creía yo que si la novela tenía un buen rating, no eran necesarios los besos. Siempre, desde la escuela, había sido yo sumamente delicada en cuanto al roce físico. Nada sin amor. Y era difícil para mí separar la realidad de la ficción y ver esas escenas en términos profesionales. Acudí a la reunión con Sergio y Marí Boquitas. El tigre nos recibió y empezó la conversación. El señor se dirigía únicamente a mí. Y en algún momento, para señalar ineptitudes e incompetencias en la hechura del especial, Sergio intervino en la conversación. Estaba comenzando a hablar cuando don Emilio gritó enfurecido. —¡Vete a la mierda! —Señor, yo no le estoy hablando mal. —¡A la mierda! Rugió de nuevo el tigre. Sergio, con sus pocas pulgas, dijo en tono sereno. —¡Pues a la mierda! Y salió de la oficina, seguido por Marí. Yo miré al tigre a los ojos. Ni por todo el oro del mundo iba a dejar que trataran así a mi gente. Sergio no había hecho nada incorrecto. —¡Ay, que quería ese señor! —¿Hablar solo conmigo? —¿Humillar a mi gente? —¿Que le lamiera los zapatos? Me levanté de mi silla y grité también, pues, a la mierda y a la chingada. Y salí de la oficina dando un portazo, mientras las secretarias con Azoro en las miradas guardaban un silencio sepulcral. Apresuré el paso y alcancé a Sergio y a Marí. Sergio sonrió al verme. Quizás había creído que yo permanecería en la reunión y sentí que con la mirada me agradecía el acto de lealtad. Subimos al carro y rápidamente salimos de la empresa. En el trayecto le dije a Sergio que quería romper el contrato con Televisa. —Pero vas a tener que devolver el anticipo. —No importa, lo devuelvo. —¿Cómo crees, Gloria? Gastaste gran parte en tu casa. Y agrega lo que nos robaron. —No importa, vendo la casa y pido un préstamo al banco. A mí me contrataron para trabajar, no para humillarme ni humillar a mis amigos. Poco después rompimos el contrato con Televisa. Los ejecutivos de la empresa me dijeron que ellos no querían romper el contrato. Y si no lo deseaba, no tendría que tratar con Don Emilio. —¿Pero dudaban pertenecer a una empresa en la que estaba mal con el patrón? —No, quería mi libertad. Y devolví el dinero. Para reunirlo, sumé un préstamo bancario con los ahorritos que guardaba para producir una muñeca a mi imagen y semejanza. Proyecto que fue detenido. Quedamos pobres, pero muy dignos. Tendría que trabajar mucho para pagar al banco, el préstamo y los intereses, más los sueldos de todos los empleados. Mal que bien, todo iba saliendo. Con los intereses entregaba lo que más podía para reducir mi deuda con el banco. Mi casa del pedregal la compró Joan Sebastián para vivir con Maribel Guardia. Se las vendí con todo y muebles, y con eso acabé de pagar la deuda. Me quedé sin hogar, pero no me asustaba la situación. Seguí trabajando y Sergio me dio posada en su casa de Cuernavaca, a donde llevé cosas personales como ropa, piano, mis mascotas, y a veces me quedaba en algún hotel. Las personas que solían quedarse en mi casa también se mudaron a Cuernavaca, o a un departamento de Sergio en la capital. Me llevaría tiempo reponer todas esas pérdidas económicas, pero nunca había sido excesivamente materialista. Si había, qué bueno. Si no, no perdía el sueño. Todavía tuve que hacer una película para Televisa, La Papa sin Catsup. Y en reconocimiento a que Don Emilio nos mandó a la mierda, pusimos un montón de mierda en la película, en una escena sumamente controvertida que provocó críticas. Y en el cine, vómitos. A mí esa escena de humor negro me sigue pareciendo asquerosamente divertida. Y para seguir yéndonos a la mierda, iniciamos negociaciones con TV Azteca. ¡Vamos! ¡Gracias! Gracias.